Te dejo en la casa después de hacerlo, mami Después de hacerlo Pregunta a la niña 3M que hace línea, daddy ¿Qué más, pues? Sigo aquí pensando en qué Sigo aquí pensando en qué En qué rico fue, en qué rico fue En qué rico, en qué rico ¿Qué más, pues? Sigo aquí pensando en qué Sigo aquí pensando en qué En qué rico fue, en qué rico fue Ay, yo tranquile, mami ¿Qué más, pues, bebé? Sigo aquí pensando en ti otra vez Ya me fui de Medellín, pero sé Que prontito estoy devuelto otra vez Es que no paro de pensar en qué rico fue La cama como chocaba con la pared Tú diciéndome al oído, maltrátame Como si no hubiera nunca una segunda vez, baby Te dejo en la casa después de hacerlo, mami Después de hacerlo Pregunta a la niña 3M que hace línea, daddy ¿Qué más, pues? Sigo aquí pensando en qué Sigo aquí pensando en qué En qué rico fue, en qué rico fue En qué rico, en qué rico ¿Qué más, pues? Sigo aquí pensando en qué Sigo aquí pensando en qué Ya en qué rico fue, en qué rico fue ¿Por qué te sé? Tres AM y sigues desnuda en mi cabeza Qué rico fue Mezclar la crema con cereza Rompimos todo Sé que te debo una mesa Ando loquito, enséñame algo por el FaceTime Mami, por la webcam Y enséñame alguito aunque sea de leito Soy fanático de todos tus gritos Te necesito Cuando haya otra noche de esas Yo te como como princesa No hay la cama encima de la mesa Yo te como como princesa Baby Sabes cómo ser traviesa Y eso me gusta porque tienes la destreza En tiempo récord de quitarte todas las piezas Tienes mi mente ya como rompecabezas Baby Baby Te dejo en la casa Después de hacerlo mami Después de hacerlo Pregunta a la niña DSM que hace niña daddy Qué más pues Sigo aquí pensando en qué Sigo aquí pensando en qué En qué rico fue En qué rico fue En qué rico En qué rico En qué rico Qué más pues Sigo aquí pensando en qué Sigo aquí pensando en qué Sigo aquí pensando en qué En qué rico fue En qué rico fue En qué rico En qué rico ¿Qué más, pues, que a Parcel? N.T.S.H. J.K.L.A.D. Dímelo Flow John Maldivar Rico en Music Rich Music